Muy pero muy buenos días, tardes, noches o cuando me estés mirando. Nos estamos yendo de paseo, pero antes que nada yo soy Max y esto es Go Max. Si estás suscripto, estamos pero perfectos, perfectos. Si no nos podemos ir de viaje, tenés que suscribirte, darle like y tilde a la campanita para que te avise de los próximos videos para que nos podamos ir de paseo juntos. Bien, hoy lo que vamos a recorrer es el barrio de Belgrade, una parte, el barrio de Belgrano es un barrio de la ciudad de Buenos Aires que es uno de los barrios más concurridos por la gente, no solo de acá, porteña, sino también de los extranjeros que vienen a visitar y ahora van a ver por qué. Estamos recorriendo la avenida Cabildo, esta esquina más puntualmente es la esquina de Cabildo y Congreso, donde comienza o termina, depende cómo lo miren, el subte, donde se encuentra la estación del subte D, el verde, Congreso de Tucumán, que va hasta el centro, en su otro extremo. Algo muy bueno que tenemos en la ciudad es que se empezaron a implementar estos tachos que ven ahí atrás, o botes de basura color verde que son para las cosas reciclables, así que estuvo bueno que el gobierno empiece a tomar conciencia de la importancia de reciclar. Tenemos botes así, verdes como este, para lo que es la basura reciclable y también hay botes de los negros para la basura desechable. Y llegamos a uno de los centros de comercio más concurridos por los ciudadanos que se encuentran alrededor de lo que es el barrio de Belgrano y también de extranjeros que vienen a visitar. No saben lo sorprendido que estoy de encontrar esta feria así, o sea, está completamente renovada. Solía ser una feria en donde se podía venir a comprar desde frutas, verduras, pescado, carne, pollo, de todo tipo de alimentos y eran tiendas que estaban puestas alrededor de la manzana. Bueno, cercaron todo el lugar, lo cerraron y lo hicieron todo específicamente para que puedan venir y comprar en cualquier tipo de clima, ya sea que esté lloviendo o no, pueden entrar porque total no hay problema, o sea, lo hicieron como si fuera un mercado central. La verdad que está muy bueno, se los mega recomiendo, de hecho veo que hay hasta restaurantes para quedarse a comer acá adentro y tienen que probarlo, ¿qué más quieren que les diga? La verdad es que me estaba preocupando porque pensaba que con el barrijo como que no se iba a entender lo que iba a decir, pero no, estamos funcionando todo perfecto, podemos seguir el viaje de una manera estupenda. Así como lo ven ahora, bueno, Cabildo lo ven bastante vacío a lo que suele ser originalmente, elegí un momento del día para ir un poco más tranquilo y que no haya tanta gente, pero es una avenida que suele ser muy concurrida, no solo por coches, por motos, sino también por peatones, ya que al tener el metrobús en el medio, es un gran punto de linkeo con toda la ciudad, no solo por los colectivos que pasan a través del metrobús, sino también por el subte que va todo derecho. Cabildo es un punto de comercio tan masivo que no solo hay locales a la calle, sino también hay este tipo de galerías como la que están viendo, que es la Galería de Las Vegas, hay otras a lo largo de Cabildo, donde también se juntan tiendas adentro y que pueden visitar. Y finalmente estamos acá en Cabildo y Juramento, uno de los puntos más importantes y elegidos por muchos de los argentinos para venir a realizar sus compras de todo el año, no solo de Navidad, no, no se crean, también del Día de la Madre, el Día del Niño, sí. Es un punto turístico muy elegido, ya que Juramento nos va a llevar a nuestro próximo destino. Todo derechito, acá a unas 5 o 6 cuadras vamos a llegar a donde van a ver ahora mismo. A pocos metros de Cabildo y Juramento se encuentra la parroquia de la Inmaculada Concepción, o más conocida como la Iglesia de la Redonda, por su manera circular con la que fue creada y que tiene un estilo renacentista. Justo enfrente podemos encontrar el Museo de Arte Español de Enrique Larreta. Esta es la casa del famoso escritor argentino, en donde se dictan cursos, conferencias y seminarios. También tenemos el cine, que en estos tiempos se encuentra cerrado por la pandemia y se extraña bastante para muchos de nosotros. Y a pocas cuadras más, continuando por Juramento, llegamos a este grupo de plazas denominado como Barrancas de Belgrano, siendo un punto de llegada de distintos tipos de línea de colectivos, e inclusive es donde se encuentra la estación de Belgrano C del tren Ramal Retiro Tigre de la línea Mitre. Y esta galería que pueden observar en el centro de la Plaza de Barrancas de Belgrano era un lugar donde mucha gente se juntaba a estudiar distintos tipos de clases, ya sea como tango, patinaje y demás, hoy en día se encuentra cerrada por la situación de la pandemia. Y justito en frente de Barrancas de Belgrano, acá justo a poquitos metros, tenemos el barrio Chino. Les comparto una curiosidad, si bien se llama barrio chino, comenzó siendo un barrio en donde se ponían los taiwaneses. Con el tiempo se fueron sumando los chinos, coreanos, japoneses y terminó siendo un barrio de cultura asiática donde podemos encontrar desde supermercados, tiendas y hasta restaurantes para poder venir a comer también. El barrio chino de Buenos Aires nos abre sus puertas los 365 días del año. Sí, 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 así como escucharon. Pueden ir sábados, domingos o feriados o cualquier día que ustedes decidan a poder disfrutar de ello. Señoras y señores, con esto llegamos hasta el capítulo del día de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo dando este recorrido por Belgrano C. Vamos a continuar dando más recorridos, así que para eso dejame en los comentarios dónde te gustaría que vaya, que visite y que recorramos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Guau! ¡Gracias!